Ya pedí que regresen los demás. Ok. Vamos a esperar dos minutitos más a que regresen las otras personas y continuaremos. Muchas gracias. Pero me gustaría también como que ampliar la conversación. Yo escuché muchas cosas en la sala a la que me asignaron, pero me gustaría también abrir la sala y que podamos comentar cualquier cosa que sienten que es importante que todos los demás escuchen. Hay algo en particular que sienten que se comentó en su sala, en su cuarto y que es importante que los demás escuchen. Por favor, siéntanse con la confianza de presionar on mute. Un comentario. Ok. Y también escuché posoladas. Y darle confianza a las personas que realmente no se puede usar esta información si la si la gente no confía en ti, si el pueblo no confía en ti. Y escuché mucha también frustración acerca de las personas que viven en esas áreas de puntaje bajo diciendo es que nos avientan su basura, por ejemplo, a esas áreas. Entonces, cómo 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 poder ir a esas áreas y decir qué piensas cuando realmente hay a lo mejor cierta frustración con con los líderes, ya sean líderes del condado, líderes empresariales, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que tú escuchaste, Cindy, de tu sala? Sí, ese tema de los jóvenes, más de dos miembros hablaron de eso, también de las rentas altas y lo injusto que es ese proceso de aumentar las rentas cada año sin consideración a las personas y cómo van a pagar la diferencia en tener en ser documentado o indocumentado. Y el acceso a ciertos programas que podrían ofrecer rentas bajas. Y también aquí que Daisy puso en el chat educar a los jóvenes y hacerles saber la importancia de mejorar nuestra comunidad, ya que ellos son la base del futuro. No puedo estar más de acuerdo. Así es, así es. También mencionamos en nuestro grupo qué tan importante es tener como una visión para una victoria o también para compartir historias de victorias pasadas. Porque ahorita hay mucha desconfianza en las comunidades que han sufrido por falta de inversión o falta de atención o falta de representación. A mí con razón, eso es difícil que ellos escuchen siempre. No hay que participar, hay que participar y no vean cómo. Pues qué pasa cuando me, cuando elevamos la voz y nos ignoran. Así es. No hacen lo que estamos diciendo o que estamos pidiendo. So, para nosotros estamos hablando de cuáles son las victorias y cómo, cómo podemos compartir las historias de cómo llegar a una victoria. Para, 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 para como inspirar y también para, para hacer como una mapa a victoria, ¿no? Puede ser que una campaña o algo así. Y yo creo que sí hay mucho trabajo ahorita que está pasando en diferentes organizaciones comunitarias donde sí podemos ver como el camino a una victoria importante. Y yo creo que eso también sería muy. Pero no. Algo que, que sí, sí necesitamos mucho. Así es. Es esperanza. Tenemos que, que pensar, muchas veces pensamos de lo que nos hace falta. Los deficits. Y tenemos muchos recursos también. Y es importante, es fácil cuando vemos los detalles y nos dejamos sentir todo lo que sentimos en ver esto. a olvidar que también hay mucha fortaleza en la comunidad y cómo podemos movilizar esa fortaleza porque sí existe y hemos tenido sucesos. Me gusta esa idea del mapa. Cómo podemos crear un mapa a un futuro mejor, diferente y mejor. Que no se nos olvide que el pueblo tiene más poder que el dólar. Entonces, cuando nos juntamos, tenemos más poder. Y Cecia nos está, nos dice, nos recuerda que no, 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 no asumamos ciertas cosas, las necesidades que se benefician de nuestros recursos. Y Silvia dice, cómo podemos agregar temas o conversación regular en las reuniones de las jurisdicciones, condado y ciudades para la contabilidad y responsabilidad a estas medidas. Esa es una pregunta importante, Silvia. ¿Cómo podemos agregar temas relacionados con este informe en todas esas juntas? Porque sabemos que si el condado de Sonoma tiene algo, yo trabajo en el condado de Sonoma, tenemos juntas, muchas juntas, junta aquí, junta allá. Entonces, ¿cómo podemos meter esta información en esas juntas? Gracias, Silvia, por recordarnos. Y creo que eso es, no tenemos las respuestas. En verdad, no las tenemos, pero para eso estamos aquí, para tratar de empezar a hacer un brainstorming, a planear cómo podemos incluir estas cifras, estas estadísticas en esas reuniones. Y Marisol dice, apoyo de nivel educativo, becas ofreciendo mejores trabajos, salud mental para jóvenes que lideran con más cosas y que no hay en las escuelas. Hace falta más personas para ayudarlos más, los niños que aún siguen encerrados en casa. Escucho niños, escucho jóvenes, escucho comunidad, pueblo. Es importante enfocarnos en eso. Entonces, ahora ya casi vamos a terminar, pero nos gustaría platicar acerca de qué está por venir. Pues ahorita ya pasaron ciertas cosas. Ya el Measure of America ya ha analizado la información. Esta información ya está analizada. Ahorita lo que se tiene que hacer es básicamente publicar el reporte y hacer el lanzamiento. Entonces, el lanzamiento estatal del retrato de California 2021, estamos planeando que sea para noviembre 21 del 2021. Entonces, nosotros no tenemos control sobre eso, pero lo que nos dice el Measure of America es que el noviembre del 2021 se hará el lanzamiento. Tendremos el informe de California del estado y en diciembre o enero será el lanzamiento en el condado de Sonoma. Entonces, esta simplemente es una junta para decir, hey, ahí viene la información. Tengan el ojo pelado para que podamos empezar a procesar y a digerir toda esta información. Y me gustaría regresarle también, si no tienes otras cosas que agregar, Cindy, el micrófono a Oscar o Alegría para concluir la junta de hoy. Bueno, muchas gracias, Danny y Cindy por esta junta muy excelente y este me sentí muy, muy bien participar y este la manera en cual ustedes formularon esta junta fue excelente y un gran ejemplo para nuestra comunidad. Así que muchas gracias. Gracias. Quiero comentar que en el 2014 utilizamos estos datos para crear una agenda de acción y es lo que vamos a hacer para esta vez. Y necesitamos las voces de nuestra comunidad para formular esa agenda de acción para asegurar que realmente estamos enfocados en lo que es más importante para ayudar a nuestra comunidad. Para nosotros, la meta es de utilizar este reporte para dirigir a fondos para enfocarnos y a mejorar las condiciones en las comunidades que lo necesitan ayuda más. Pero no lo podemos hacer solos, necesitamos su ayuda, así que va a haber más oportunidades para que su voz se pueda representar en este reporte y vamos a tener una junta en octubre para continuar esta conversación. Y sabemos que esa junta va a ser al medio de día y yo sé que para ustedes que trabajan, este no es la mejor tiempo para tener esa junta, pero la vamos a tener. Pero vamos a asegurar que que tengan una buena línea de comunicación para que estén con nosotros para continuar este trabajo y en el chat si pueden poner su email. Hay 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 un link para registrarse, llenen la información para para asegurar que les podemos mandar esa información, así que este muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que darnos dos horas y más de su tiempo es muy importante para ustedes porque trabajan mucho, pero su perspectivos y su y sus opiniones son tan importantes para nuestro trabajo. Así que se lo voy a dar ahora alegría para que cierre este evento y muchas gracias de mi corazón. Alegría. Gracias, Oscar. El tiempo que ustedes pasaron con nosotros hoy es muy importante y va a ser una de las de las oportunidades de muchas que tendremos para para hacer escuchar nuestras voces. Y para hacer un ruido que no se puede ignorar dentro de este reporte. También hay que asegurarnos que se nos incluyan los datos y también en una manera que cuentan con con nosotros, con con nuestras experiencias y en una manera que eleva y que nos dé el poder de cambiar ahorita lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, que nuestros clientes y personas que queremos mucho están sufriendo y esa injusticia que no siga. Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es diseñar lo que es la agenda de acción y eso va a pasar en noviembre. Y como dijeron Johnny, Cindy y Oscar, vamos a ver en esa manera cómo cómo hacer una agenda que que va a mejorar lo que es la educación, nuestras vidas, que que seamos valorados por todo lo que lo que hacemos en el corazón. Y este reporte es un es un gran forma de demostrar que sí, que así estamos y no nos bajamos y deberíamos nosotros tener prioridad en la manera que que nos están tomando en cuenta, que nos están haciendo inversiones y que 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 nos están queriendo. Bueno, otra vez, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por todos sus esfuerzos y que corran la voz, porque este esfuerzo sí, sí puede ser algo diferente que lo normal y es lo que estamos esperando y lo que estamos trabajando de noche. Otra vez, muchas gracias. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Descansen. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Un abrazo, venga, con fuerza. Hasta luego, buenas noches.